Excelente, veo que aquí hay una gran cantidad de personas en el chat. Hola a todos. De San Diego, muy bien. Se ve interesante. Preséntese ustedes y adelante. Dejen sus nombres, el nombre de su empresa y vamos a interactuar con ustedes a lo largo de esta sesión de Chicago. Buenos días a todos. Excelente. Estoy muy emocionada de tener a todos ustedes aquí para este webinar de liberar el poder de la narración de historias. Vamos a llegar a esto y voy a empezar a grabar de esa forma después de este webinar. Ustedes van a tener acceso a las grabaciones. Va a haber un material excelente y quiero que sean capaces de poder revisar esto. Así que hola a todos de nuevo. Bienvenidos al seminario web de hoy, Liberando el Poder de la Narración de Historias, organizado en colaboración con Acelerador de Negocios Hispanos del Programa Impacto de la Fundación Pepsi-Cola. Mi nombre es Brittany Richardson, especialista en alcance empresarial de Acción Opportunity Fund, AOF. Y AOF es una organización nacional sin fines de lucro que proporciona capital de préstamos asequible, así como recursos comerciales integrales a propietarios de pequeñas empresas en todo el país con un enfoque específico en mujeres empresarios de color. AOF es uno de los socios implementadores sin fines de lucro del programa Impacto, junto con Allies for Community Business, Lift Fund y Prospera. Muchas, muchas gracias a esos maravillosos socios y por supuesto a la Fundación Pepsi-Cola por su increíble apoyo. Como la mayoría de ustedes saben, nuestro equipo también voy a revisar unos temas de organización que ustedes todos van a revisar en el chat y veo que ahí tenemos personas que lo pueden ayudar tanto en inglés como en español. Así que si tienen preguntas o durante la conversación tienen una pregunta para uno de los conferencistas, por favor, simplemente déjenla ahí en la sección del chat y siéntanse con confianza de colocar las preguntas ahí. Como dije, estamos grabando este webinar y para los próximos días ustedes van a revisar un correo electrónico donde va a estar la grabación del webinar de hoy con todos los recursos y sus negocios. Y por último, cuando se acabe el webinar, vamos a enviarles una encuesta muy rápida antes de que se retiren un minuto. Queremos su retroalimentación para así poder nosotros hacer estos webinars mucho mejor. Vamos a empezar nuestra conversación acerca de liberar el poder de la narración. Yo estoy muy emocionada de presentarles a los conferencistas, tienen mucho conocimiento y experiencia y ustedes van a estar tan emocionados cuando escuchen toda esta información tan útil. Primero me entulsa presentarles a Bricia López. Bricia es una empresaria aclamada autora y chef radicada en Los Ángeles. Es socia del restaurante Gela Getza, el templo de Los Ángeles para la cocina oaxaqueña y ganadora del premio de James Byrd American Classics. Además del restaurante, ella y sus hermanos lanzaron dos marcas directas. Lanzaron dos marcas directas al consumidor, su mezcla de cocteles embotellados, I Love Micheladas y las entradas de mole Gela Getza. Bricia también es co-anfitrónia del podcast Super Mamás de mayor audiencia y es autora de dos libros de cocina. Hola, Bricia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Yo sé que tengo el nombre más difícil de pronunciar, Gela Getza, pero sí soy de Oaxaca, Gela Getza y en Los Ángeles y también es copropietaria de Las Micheladas. Así que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias y gracias por ayudarme. Siempre me gusta mole.com. Me encanta mole.com para todas las necesidades. Ahí pueden tener toda mi información. Me encanta eso. Es como la primera ayuda del día. Sí, excelente. Y luego estoy emocionada de introducir a Roberto Martínez. Roberto es el fundador y presidente ejecutivo de Braven Agency, una agencia de mercadeo digital que creó para responder a los diseños que enfrentan las comunidades de color con respecto a los avances tecnológicos. También es entrenador digital de Google California, enfocado en capacitar y escalar diversas pequeñas empresas. Su trabajo incluye la asociación con funcionarios gubernamentales, cámaras de comercio, organizaciones sin fines de lucro y aceleradores para cerrar la brecha digital. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, me encanta estar aquí con todos ustedes. Muy emocionado de hablar de el humanizar las marcas. Hola, muchas gracias, Britney. Ok, muy bien. Así que empecemos en todas estas ayudas importantes. Me gustaría empezar contigo. ¿Podrías compartir algunos ejemplos de cómo abordar la narración de historias en la estrategia de marca y mercadeo de su propio negocio? Sí, por supuesto. Lo primero que puedo darles como consejo en este chat. Hoy en día lo que uno se da cuenta es que los clientes se conectan con el fundador más que se conectan con la marca. Especial si es una marca pequeña. Cuando ellos, los problemas que hay detrás del negocio, todo lo relacionado, de dónde viene. Y todo el mundo tiene una historia. Y yo creo que conociendo tu historia y de cómo, por qué estás haciéndolo, la razón por la que llegaste al negocio es cómo resolviste los problemas. Así que compartir eso con tu audiencia es muy poderoso, pero también es muy importante. La manera como yo lo utilizo ahora mismo es a través de las redes sociales. Y si miran a mi Instagram personal, vas a ver que tenemos muchas colaboraciones con mis marcas, con mis hermanos y las micheladas. Y la manera como hemos hecho nuestra estrategia es básicamente primero empezar la historia con mis hermanos, mi hermana y mi hermano. Y si ven al Instagram de mi hermana y mi hermano, todos son muy similares y mantenemos el mismo tono y los mismos mensajes. Entonces esto va a través de la familia, cultura y comunidad. Y unidos al comercio electrónico y esto a nuestros negocios. Hacemos mucha colaboración con Instagram. Hacemos los videos o los compartimos también por TikTok. Hemos visto un crecimiento exponencial en nuestras marcas desde que hemos hecho esa estrategia. Aquí estaba apagada mi micrófono. Muchas gracias por eso. Es muy bien presentada la idea. Me encanta la idea de que las personas responden al propietario del negocio, a los... La historia de los fundadores es lo mejor que nosotros podemos hacer. Cada vez que tenemos los videos en los que ya sea mi hermana, mi hermano o yo, y hablamos cómo empezamos el negocio, cosas que están ocurriendo con la marca, esos videos siempre son los mejores porque nadie puede decir la historia mejor que ustedes, ¿no? Porque es su jefe, ¿no? Así es. Totalmente. Me encanta ese comentario. Y Roberto, la misma pregunta para ti. Yo siempre pienso las maravillas, las películas, las películas de Marvel, de cuál es tu origen, de dónde vienes, Superman, cualquiera. Uno quiere conectarse con la audiencia y hablar acerca de su propia marca. Uno quiere traer su material. Y la manera como se hace es ofrecer un valor a cualquier actividad que usted está haciendo para su propia marca. Es explicar quién es, quién eres. Invertir en bombardear al cliente, a las personas con información. Hay que introducir la experiencia personal porque me identifico con este propietario. Yo confío en ese propietario y la manera como lo haces es traer hacia la conversación de manera que puedan conocerlo y los confíen en usted. Ustedes están ofreciendo esa confianza porque no te conocen. Y la forma como los ayudas a entender. Mi nombre es Roberto Martínez, puedes confiar en mí, pero tengo unos puntos de contacto, ¿no? Para comunicar y explicar quién eres y por qué estás tratando de emprender este viaje y comunicar eso a través de los canales de las redes sociales. Los medias sociales, medios técnicos. ¿Y por qué empecé este viaje? Y voy a mostrarle. Espero que ustedes confíen en mí, en mi exposición de por qué empecé este negocio. Y si lo hacen, pueden entonces. Estas marcas excelentes que cada uno tenga, ¿no? Pero es importante que confíen en su marca, las extensiones de su marca y ya reconocen la marca y lo confían en ella. Y entonces se está ofreciendo. Yo voy a estar dispuesto a... Y no estoy... Eso es muy emocionante. Muchas gracias. También quisiera decir... La confianza se crea bajo su propio conocimiento. Lo peor que se puede hacer es como mentir a cualquiera de quién eres o lo que haces. O tratar de ser alguien distinto. No se puede... No puedes ser otra persona. Tienes que ser tú mismo. Y sé que suena como... Pues ahí... Lo número uno es que no puedes construir confianza con base en mentiras. Así que si tú estás vendiendo, por ejemplo, unos... Limpia unos pintalabios, si encuentras un nicho, está bien. Tú puedes decir eso y nadie te va a comprar tu marca. Solo que vas a conectarte con alguien de manera distinta porque estás hablando de manera real. Pero esta mujer nunca se preocupa por pintalabios. Entonces, me encanta esto, pero no pienses de que tienes que ser alguien para otras personas. Tu mensaje es muy poderoso. Así que es tratar de vivir... Todo el mundo eventualmente pues se va a unir a ti. ¿Entiendo? Esto es lo primero que quisiera decir. Totalmente sé lo que quieres decir. Y creo que es un punto excelente que ustedes trajeron a la mesa. Y ustedes tienen una historia y es construir confianza independiente de cuál es la verdad. Si no te gusta un producto, no lo usas, no importa. Pero el elemento de confianza está ahí. Me encanta eso. Muy bien, mi siguiente pregunta, ¿cómo determinaron inicialmente la historia de su marca? Y si algo ha cambiado desde un principio, me gustaría empezar con Brizzy. Sí, con la historia de que mis padres vinieron a este país en el 94 y trabajé a través del restaurante, del negocio de restaurante por un largo tiempo. Y ahora la manera como cambié es más como la historia de cómo lidiamos con todos los problemas en los negocios entre los hermanos. Y cómo manejamos nuestro negocio y una nueva generación que toma este. La marca ha estado casi 30 años. Así que la historia era estos niños están embarcándose en un nuevo viaje. Y ahora la historia es que estos jóvenes están en este viaje y ahora tenemos nuestra propia marca, dos marcas. Y está manejada por tres hermanos. No hablamos acerca de nuestros padres, la historia original. Ahora nos enfocamos en la relación entre nuestros hermanos, la relación en por qué empezamos la nueva marca. Y también cómo inspiramos a nuestro equipo. Hablamos mucho del equipo que tenemos, el restaurante que mi hermana maneja, administra. Y hacemos muchas cosas para las empleadas mujeres en el restaurante. Hacemos seminares para ellos, hacemos diferentes cosas para ellos. Y nos encanta compartir esas historias con las personas porque los clientes los conocen. Porque yo te vi en Instagram, vi a alguien hablando acerca de ti. Entonces humanizar lo que somos y también está bien compartir tus ideas. Y no es que te estás mostrando mucho, sino más bien es compartir un video que fue viral entre que mis hermanos y yo estábamos trabajando, era como cocinando y pasando un momento agradable. Es siempre conectarse con la audiencia. Y solo se trata de compartir. Nosotros ya no somos primera generación, fuimos primera generación. Llegamos como niños. Es mostrar las ganancias, el viaje que se ha dado en el tiempo y cómo las historias han cambiado. No realmente hablando de que nosotros éramos niños, jóvenes, sino quiénes somos ahora. Excelente. Me encanta eso. Y me encanta la manera como la historia ha cambiado en el universo, cómo todavía funcionan y tienen la base ahí. Y la familia todavía está muy involucrada. Muchas gracias, Roberto. La misma pregunta para ti acerca de cómo determinaste la historia de tu marca y si algo ha cambiado en el tiempo. Esa es una excelente pregunta. Yo todavía empecé la compañía porque era parte de una compañía más grande y trabajábamos con unas marcas excelentes, inmensas. Los Hércules del mundo, ¿sí? Los Samsons. Y fue cuando empiezas a mercadear. Yo tuve una situación difícil en mi vida. Y luego me di cuenta que estoy muy cercano a los que han fallecido. Y estoy realmente contento con lo que hago y realmente que me hace feliz como ser humano. Y ese es un viaje, el primer viaje, redarse cuenta que quién eres tú para mi familia, para mi comunidad. Y luego estas compañías multinacionales. Pero las personas como mi mamá, mis tíos, mis tías, los emprendedores que están haciendo una transición al mundo digital pero que no saben cómo hacerlo. Yo quiero ayudarlos, quiero ser parte de sus viajes y de su visión y quiero compartir la experiencia que he generado a través de mi formación educativa y traer también esa experiencia, no lo que necesitan, pero definitivamente las desventajas que tienen, las deficiencias que tienen, cubrir eso. Entonces, yo soy un consejero. A veces dicen de que tú no estás ganando lo suficiente independiente que como una compañía de esas grandes o empresas multinacionales. Entonces, es un negocio realmente de minorías, diversificado y trato de hacer lo mejor que puedo. Y no me preocupa si esto no avanza. Este es el lugar en el que yo quiero trabajar. Esto es lo que quiero hacer. Entonces, fue un spin-off de una agencia más grande y explico mi verdad. Y empecé también en Stanford y también hay en la audiencia gente de Google y me encanta lo que haces. Y eso por eso fue que me convertí en un consejero, un entrenador de Google y de Stanford en el sector de mercadeo porque no diferencié y no dejé esa verdad, ese pensamiento como era inicialmente. Y de esta manera pude empezar a trabajar con personalidades importantes, la oficina del alcalde, y puedo ayudar a negocios pequeños. Y continúo a uno viviendo ese mensaje de verdad lo mejor posible y cómo continuar en el proceso porque se cree en esa misión. Y estoy muy bendecido por los resultados y todavía estamos aquí como resultado de ese tipo de trabajo. Lanzamos una extensión de marca, como es un software, que está alineado con el trabajo que estoy haciendo con la agencia. No es solamente estoy trabajando con otros emprendedores, 15 inicialmente, ahora miles, porque es excelente. Uno de mis mentores me decía, no tienes que cambiar el mundo, sino trabaja con tu comunidad y alcanzar un nivel donde me pueda expandir en eso. Así que yo no estamos enfocando en eso. Herramientas de software es excelente. También haciendo análisis de empresas pequeñas y poder ofrecer mis recomendaciones que los ayude a crecer en el tiempo. Eso es muy bueno. Excelente escuchar de la manera como creció tu negocio. Me encantó como crecer desde donde empiezas y hay unos temas muy importantes para el pensamiento de nuestros conferencistas. Excelente. Así que, narración de historias. Prisia, me gustaría empezar contigo porque es tan importante para los negocios y el mercadeo y el éxito del mercadeo. Es la manera como te puedes conectar con la audiencia. Puedes encontrar personas que son como tú y cuando vas a los negocios tienes que saber quiénes son tus objetivos. Soy uno de los mejores consejeros de negocios que tienes, vienes, eres como un héroe local, ¿sí? Un héroe local. Eres un héroe local y lo mejor que hice, encontrar un nicho, un grupo de personas que se sienten muy apasionadas acerca de tu marca y lo que vendes. Una vez que eres capaz de asegurar esas personas, son tus fans, entonces eres capaz de expandir. Pero no puedes obtener muchas personas y tratar de ver que tienes que realmente enfocarte quién es el cliente, qué les gusta comer, cómo se visten, qué música escuchan, qué toman Pepsi, qué hacen naturalmente, quiénes son esas personas que estás tratando, quién está comprando tus cosas, porque entonces puedes enfocarte, cómo puedes conectarte con ellos y cuál parte de tuya se va a conectar. Para mí, yo sé cuáles son esas personas muy diferentes a que la que se y yo amo las micheladas a nivel de clientes. Ambos son parte de mí, ellos encantan mis historias y ellos leen lo que yo hago y vendo a ambas partes, pero tengo que saber quiénes son para saber realmente cómo hablar a cada uno de esos grupos. No voy a hablar a una persona de 56 años o una tía la misma manera que voy a hablar a una persona, a una joven de 27 años que quiere ir a un club o a un concierto. Son dos, para mí incluso todavía puedo ser una persona de 56 años, pero puedo también, puedo ser una joven de 23 años tratando de ir a un concierto y buscar la michelada, la botella de michelada. Puedo hacer ambas cosas, pero no puedo hablarles de la misma manera y creo que sabiendo cómo hablan a ellos es muy importante porque entonces puedes darte cuenta qué historia decir. Seguro, eso es muy bueno, especialmente cuando hay muchos emprendedores, está ese espíritu de emprendimiento, hay más de un negocio en la mezcla y como tú estás tratando de venderle a todo el mundo, eventualmente vas a llegar allí después de 20 años de estar en el negocio, todo el mundo te conocerá y todo el mundo puede venderle a mucha gente, pero especialmente en los primeros 5 o 10 años es muy importante que te enfoques bien con tus clientes. Excelente, muy bien, eso le da mucho sentido al éxito a los negocios. Entonces, Roberto, la misma pregunta para ti, cuéntanos de alguna forma sencilla en la que incorporas la historia de tu marca en la estrategia. Hay que pensar cómo somos nosotros como humanos, empezamos diciendo nuestras historias como un mito o una leyenda, esa es la manera como aprendemos a comunicarnos antes de que haya el tema de audiovideos, es algo que podemos conectarnos, tener esa historia. la persona recuerda hechos, números, sino una idea, una imagen, y es muy importante como compañía, como marca, entender bien cuál es tu historia y el cliente se conecta contigo y evaluar cómo piensan ellos y puedes cambiar esa historia en la medida que creces y desarrollas, pero hay que empezar como en un discurso de 30 segundos, cuál es el valor de estar en el mercado y eso es muy importante porque estoy aquí. A veces la gente dice, yo quiero hacer dinero y eso es importante, pero hay que ver cuál es la solución que tú ofreces y qué lleva a otra cosa y eso te va a llevar como tu propio negocio de por qué estás dedicando tantas horas a la semana y las personas se conectan a esa historia. ¿Sabes qué? Están viviendo su verdad, lo veo en todas partes, quiero seleccionar las personas en la segmentación del mercado. Ustedes desafortunadamente fui a la escuela y hablas de esto como el análisis de los grupos de interés, tienes que identificar, pero tienes que decir tu historia, ver quién se identifica con esas historias y yo creo en la misión, en lo que representa, la voy a seguir como sea y me encanta eso, eso es una manera como un grupo de focal en donde empiezas a entender, ellos van a entender y te van a dar la retroalimentación y van a entender cómo posicionarse por el resto de los años, pero primero por qué gustan de ti y los productos, lo que yo disfruto porque soy tan apasionado del producto o el servicio y tener entonces en cuenta esos pensamientos, ideas y canalizarlos y utilizar esos pensamientos para entrar a procesar y eso va a ayudarte y la manera como lo haces no es a través de números sino diciendo una historia y conectarse con los diferentes segmentos de población que estás identificando, entonces te empiezas a dar cuenta de que no es una fórmula sino que es un método lo que importa, ¿sabes qué? ¿por qué decir a veces decir sí o miremos a ver si ese mensaje y empiezas a segmentarlo respecto a este grupo de edad o este otro grupo de edad de una manera auténtica como comunico con estas diferentes audiencias de la manera que se atiende cada segmento de la población? Pero todo empieza ¿por qué? ¿por qué? Hablar todo eso empezar siempre ¿por qué empezamos este viaje? Si lo haces muy bien entonces vas a ser exitoso y en un mínimo vas a tener la base para construir una marca excelente una base muy sólida y con eso puedes ir a cualquier lugar excelente sí, muy bien entonces Bricia me encantaría regresar contigo y si nos pudieras decir de manera simple cómo incorporas tus historias en tu mercadeo pero específicamente en tus redes sociales específicamente sí sí va a mis temas de nuevo la manera como yo lo hago cada tenemos lo hemos segmentado una vez a la semana colocamos algo que nos lleva hacia la historia original ya sea promover promover pero no promover estamos promoviendo por ejemplo los Airbnbs que estamos lanzando pero no le estamos diciendo a las personas hola a todos este es mi Airbnb este es el enlace por favor vayan resérvenlo es más como bienvenido a mi casa así es como empezamos este es mi papá que construyó esto hacemos una historia y no lo estoy incluso vendiendo estoy hablando de eso y en los comentarios la persona empieza a decir oh sí está disponible sí sí claro está disponible y si alguien contesta en la parte de abajo eventualmente por supuesto nosotros sabemos que alguien va a responder porque es como un una carnada alguien que la coge entonces alguien hace un comentario y nosotros respondemos entonces hacemos otro video muchas gracias por preguntar tantas cosas sí por supuesto si podemos todo está en mi biografía y en mi información pueden entonces hacer la reserva eso es la manera como todo el mundo se canaliza a través de esto no se trata de hola a todos este es mi especial para hoy es más como comer tu comida en la mañana y entonces me encanta esta comida porque me trae muchas memorias me encanta el menú y entonces explica cómo la historia relacionada con ese alimento entonces en vez de estar vendiendo un producto específicamente es un ejemplo concreto de cómo lo hacemos pero siempre hablamos siempre estamos diciendo historias siempre compartimos esto porque de nuevo las personas se conectan con las personas y ahora mismo todo el mundo hay tantas marcas ahora que siempre lo llamo las marcas instagram las que solo te capturan no sé cómo realmente necesito esa almohada para mi cuello no sé pero no sé nada del fundador pero sí si funciona de pronto tengo que aprender un poco de esas cosas pero yo no creo que se van a ser unas marcas heredadas por 20 años sino que siempre estoy en el momento y eso no es lo que quiero construir quiero algo construir algo que dure pero hay tantas marcas de instagram que es difícil de entender bien pero lo mejor es compartir la historia pero aún así esas marcas ellas mi cuello me duele y ahí está qué te pasó a tu cuello qué te pasó sí 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 a mí también entonces yo lo necesito lo tengo que ir a comprar ellos están haciendo lo mismo ok y también me gusta que ellos que esto es viral en tiktok ayúdame porque es viral en tiktok y uno sabe si es real yo no sé si es una cosa natural o si siempre lo estamos haciendo pero te captura quiero escuchar un poco más la historia de esto así que es y eso continúa hay que hacer que los videos sean rápidos cortos pero cuando estás hablando con alguien en el almacén van a estar contigo hasta el final y luego vas a comprar ellos van a comprar y funciona ¿no? Dios mío es tan gracioso de que a veces tengo esta publicidad de almohadas y sí es interesante de que hay muchas marcas allí pero hay que llegar a un punto que sean auténticas como mencionaste acerca del Airbnb me encanta mi lugar se ve tan caluroso y que agrada a las personas así que las personas van a preguntar si realmente pueden reservar es un ejemplo excelente gracias por compartir y recuérdeme que no necesito esa almohada ¿verdad? yo la necesito realmente no sé Roberto algo que quisieras añadir en esa pregunta antes que continuemos me gustaría que tuviéramos la casa en Oaxaca la la el grupo de MTV en Oaxaca para ver la historia en la medida que se desarrolla uno y entiende lo que representa yo creo en la proposición de valor al crear una historia y cómo se encaja en el lugar de mercado cuál es mi nicho y si hay ciertas marcas ciertas compañías que están empezando que ellos se enfocan en el lugar agradable y construir con base en eso en contrario a decir que eres un contador un consejero financiero un sí un contador es la manera como comunicas esa historia va a ser diferente cuando estás vendiendo una almohada por supuesto hay que tener un contenido agradable como educamos y vendemos al mismo tiempo no estamos nos encanta así que puedan confiar en nosotros soy un consumor grande tanto social pero de esos de tiktok instagram de los videos cortos pero youtube es el canal donde gasto mucho mi esfuerzo pero los videos son muy informativos siempre aprender más acerca de la marca cualquiera cualquiera que sea no importa si es un abogado o un gimnasio soy un gran fan de surfear en california y en huacaca es un puerto muy bonito y lo descubrí hace unos años y ahora cada vez que voy allá a youtube hablo acerca de puerto escondido en oaxaca y los festivales que hay allí y están desarrollando su propia marca este es el lugar si quieres aprender y de un momento a otro tengo estos turistas y los videos que tratan de unirse a estas agencias de turismo así que es una historia para mí de dónde vivo el lugar cómo comunico esa historia y si mi marca está aterrizada y es sofisticada o si es agradable y estoy educando y empujando pues a un producto me gusta empujar el producto hacia mi base de clientes me encanta eso y cómo si no está seguro dónde empezar o decidir si tu marca es agradable diferentes formas cómo puedes identificarla y también otra pregunta en caso de que tengan algo que adicionar si el dueño de un negocio no sabe cuál es la historia identidad de su marca por dónde ustedes recomendarían que empiece ustedes cuando piensan en pepsi los diferentes cuando toman esa vida y ahí están asociando la felicidad con ustedes así que cuando piensas tu marca estás ofreciendo una solución y qué es lo que va con esa solución por ejemplo en Starbucks tú piensas acerca de café no voy a hablar acerca mal de Starbucks pero hay otros lugares que puedan tener un mejor café pero les da una experiencia con la que se conectan y se sienten algún tipo de sentimiento hacia eso y es asociar el producto a una proposición de valor a las experiencias y emociones y en la medida que se desarrolla eso cada vez más el cliente entonces va a pensar cada vez que toco esta compañía siento de esta manera y ahora viene un valor emocional y lo compro como siento que me encanta que voy a este restaurante que me siente sentir feliz cada vez que voy me siento mejor así que no se trata solo de comer allá y eso es extremadamente importante para los pequeños negocios que estoy haciendo para ofrecer valor a mi comunidad y a mi cliente y qué tipo de emoción quiero que ellos sientan cuando consumen esa marca muy bien sí sí me gusta que hayan mencionado las emociones hay tanto de que solamente una taza de café o una bebida me encanta muchos comentarios en el chat y estoy muy emocionada de ver que todos están comprometidos si tienen preguntas esperemos que lleguen a la sesión de preguntas y respuestas Bricia gracias por compartir tus la gente están pidiendo los productos de ustedes en el chat esperemos que todos están muy entusiasmados de seguirlos y si la última pregunta antes de que lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas Bricia me gustaría empezar contigo hay tantas herramientas de mercado cuáles son algunos de los tipos comunes de herramientas de mercadeo y cómo el propietario del negocio sabe cuando es el momento de incorporar otra herramienta en su negocio yo creo que todo cambia en Instagram yo creo que eso fue una grande para nosotros en el pasado utilizamos Flannelly Later todavía utilizamos Canva y en cuanto a Flannelly Later son dos plataformas que permiten programar los posts y yo creo que eso ayuda para cualquiera que tiene esta manera de ver un calendario y saber cuál es la que se va a publicar pero si no tienes un presupuesto tú puedes hacer tu propio calendario y puedes programar tus posts individuales por Instagram lo cual es muy útil para cada persona solo lo descargan lo cargan y luego lo programas y así eso es muy útil y yo creo que Canvas es un gran recurso para Easy Design sí ese es uno muy bueno y luego el que a mí me gusta es Chai GPT porque es como el mundo está ahí y probablemente vamos a obtener mucho valor de ahí y si no has estado en eso pues les recomiendo altamente que lo hagan yo no uso mucho eso más que Google estoy tratando de entrenarme a no usar mucho Google pero entrenar a mi cerebro para hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas correctas Chai GPT es muy bueno para ayudarme con estrategias me ha ayudado hago una pregunta y entonces tengo muchas ideas las comparto las ideas con mi equipo y es como un consejo directivo donde tomamos decisiones y eso es como lo mejor esas son las mejores herramientas que estoy utilizando hoy día y entonces le sugeriría a alguien Canva Chai GPT y aprender cómo programar las posts en Instagram y también la colaboración con otras personas eso es muy bueno así que si quieren ir a la comunidad incluso aquí después de esto enviar un mensaje crear una comunidad alguien que sea de pronto que no vivan cerca de ustedes pero y aquí hay otra cosa no le digan a la que podemos hacer comparte una idea nadie tiene el tiempo de crear ideas a ustedes van allá en Chai GPT pregúntale a Chai GPT por una idea preséntale a alguien con una idea y luego entonces crea una colaboración juntos y eso le dará sentido para crecer con las audiencias y sí, sí solo creen valor por ustedes mismos yo creo que eso sería lo mejor que pueden hacer oh sí hay tantas acciones pasos que podemos tomar para y gracias por compartir esos recursos específicos y Roberto la misma pregunta para ti ¿qué tipo de herramientas de mercadeo recomendarías como el propietario del negocio sabe cómo cambiar una herramienta sí, sí me encanta mucho de lo que Bricia dijo son las que me llegan a mí en el lado de contenidos Canva ha cambiado la forma cualquier agencia cualquier compañía de mercadeo cualquier pequeña compañía trabaja porque hay muchas opciones ahí la otra que me gustaría recomendar es Healthspot tienes muchas plataformas plantillas que se pueden utilizar y yo siempre pienso empiezas con tu proposición de valor y la misión y cuáles son los valores y identificas tu segmento de mercado cómo comunicas con ellos de qué les preocupa y luego identificas cuáles canales están ellos si mi audiencia está en LinkedIn más que en Instagram es más importante que estar en LinkedIn que en Instagram así que me comunico con eso utilizando cualquier plataforma que me ayude a programar hay muchas plataformas allí y hay unas grandes que todas las he estado utilizando en el pasado y hacer las programaciones de tus actividades y puedes hacer creación de contenidos con Canvas estas herramientas son muy buenas las fotos son gratis no hay que comprarlas y recomiendo muchas empresas que están empezando startups puedo recomendarle ChatGPT todavía es importante ayudar responder algunas preguntas cuando empiezas acerca de tu negocio pequeños cómo mi cliente responde a este tipo de preguntas cómo puedo tener mejores retroalimentación de mis clientes eso es muy poderoso y yo Prisca dijo es muy importante entender cómo hacer una pregunta y asegurar que la respuesta le da sentido a uno como propietario de un negocio pequeño y el tiempo es muy importante uno no quiere colocar algo en los fines de semana hay que ir a the hotspot te van a decir déjame decirte voy a interrumpirte aquí yo realmente el tema de las situaciones a mí no me preocupa yo me suscribí pero colocar hay que colocar post todo el tiempo 7.24 porque algunas veces uno coloca algo el sábado entonces yo creo que el tema de tiempo hasta a veces pero algunas veces hay que usar diferentes contenidos y canales constantemente y algo va a ocurrir así que hay que colocar post todos los días del mes y va a haber el crecimiento no importa la hora porque fines de semana porque nadie está colocando en los fines de semana entonces sí hay que yo tuve uno tenía 50.000 vistas de un momento a otro pero yo creo que simple hay que colocar post sí sí es una recomendación útil posicionarse uno como un líder yo voy a ser la cara de esta compañía y voy a ser propietario de esto y eso sí es muy poderoso de estar ahí colocando post pero también tiene que ver con los recursos yo hablo mucho con emprendedores como creo videos y muchas personas piensan no necesariamente yo creo que hay que llegar allí lo que digo no empezar con colocar post todos los días hay que construir tu mensaje de pronto los clientes y los negocios aquí ya están allí y pueden ir y tener la propiedad acerca de los canales si voy a colocar post en Instagram TikTok ya tengo una base que no la necesito pero estos clientes que son la base del negocio están allí y si mi audiencia no está ahí en los fines de semana porque soy una agencia soy vendo software si yo coloco post en los fines de semana no van a verlos pero tengo gran recepción receptividad en un día jueves martes a las 10 de la mañana depende por supuesto la industria en la que te encuentres y también cuál es la base del negocio y también promoción horizontal eso también ayuda mucho eso se vende rápidamente cuando trabaja con Mera o Chapropa no me digan nosotros tenemos un gran salto los jueves es cuando vemos la mayor cantidad de cuando trabajas con esos socios hay que ser sensible hacia ellos y traer esas ideas negocios pequeños con las que estás trabajando hay que decir cuando yo lo llamo un cliente adyacente de pronto tiene un producto que ellos necesitan pero estás en competencia directa con ese ustedes piensas de pronto esta persona vende micheladas y la salsa y esta es una microprocesadora eso hace sentido ustedes quieren trabajar juntos y pensar en eso acerca cómo hacer alianzas con otros negocios que tiene sentido con quien asociarme porque sus audiencias son perfectas para cada uno y no somos no estamos compitiendo directamente eso es muy poderoso excelente sí sí tanta información muy útil y las personas realmente lo están sintiendo y lo entienden en la sección de preguntas me gustaría llegar a esta sección en vivo de preguntas y repuestos porque se comparten ideas para los emprendedores y en la audiencia y para ver cómo utilizar que esta información sea aplicable a sus negocios así que la primera pregunta es para Bricia cómo puedes decir tu historia si eres muy tímida y no te gusta o no eres buena hablando en público o en una cámara en las redes sociales oh ¿quién previsto esta pregunta? esto es anónimo ok tiene sentido yo soy tímido ¿cómo puedo hacer esta pregunta? oh bueno escríbela escríbela Canva creo que es una excelente herramienta para eso escribe la historia utiliza palabras algunos hilos serían buenos porque eso también es nuevo es una manera como puedes llevar tus mensajes o también encontrar a alguien en tu organización que sea esta persona que puede decir la historia yo entiendo que muchas personas no son tan abiertas extrovertidas para hacer mi hermana era como así ¿no? pero ella ya se acostumbró y lo hace cada vez más entonces le encanta pero yo creo que si tú quieres hacerlo no tienes que hacerlo la marca puede estar ahí sin nadie saber hay tantas marcas exitosas que no ponen su imagen allí sabemos que están allí pero yo creo que al escribir y al utilizar gráficas yo creo que eso es una manera muy buena o de pronto diapositivas ¿sí? carruseles ¿cómo empezamos? uno el año uno el año dos el año tres hay tantas formas que tú puedes hacer y para esa persona Canva podría ser una herramienta muy poderosa sí, sí excelente me encanta también scrolling avanzar a través de las redes sociales sí así que gracias mucho y si le da opciones adicionales lo que no tienes que tú realmente hacer los videos sí entonces nuestra siguiente pregunta voy a dársela a Roberto ¿qué tal si el enfoque de negocios es hacerlo marcadeable duplicarlo y que sea atractivo para inversores pero si hacen la marca para depender en sí mismo no sería malo para el objetivo largo plazo del negocio sí yo creo que son múltiples preguntas sí yo quiero generar capital traer inversionistas y son retos y oportunidades que tienes allí porque quieres asegurarte de que el producto sea vendible y que traer un retorno saludable cuando piensas acerca de que tienes que crear procesos y procedimientos que pueden escalar y es algo que quieres cuando hablas con tu inversionista si has doblado las ventas por decir algo son otro tipo de retos pero yo siempre pienso en un sector industrial donde replico lo que ha pasado y cómo puedo recrear el juego tú miras a tu industria y si hay compañías similares lo que han hecho antes y qué puedo hacer yo de manera diferente de esta industria de este sector industrial específico para replicarlo de cualquier forma la manera más fácil para empezar es tener un individuo si tú no te sientes cómodo puede hacerlo con otra persona pero alguien que represente tu marca que se pueda escalar incluso la extensión de la marca es una manera fácil cuando tú mismo estás representando la marca yo apunto a esta marca y empiezo a crecer en la medida que sean ingresos cada año que se incrementen es más fácil atraer inversionistas y las extensiones que uno quiere de diferentes marcas que uno quiere pero yo no crearía productos cuando no hay hay que no creo que ahora te debes preocupar lo más importante es asegurar que el negocio sea rentable y es definir hasta dónde quieres llevarlo y atraer inversionistas muy bien muy buen punto cómo lidiar con esos problemas y resolverlos porque una vez que estás escalando eso es un paso importante esta pregunta se trata de Facebook es Facebook ahora una opción viable a través de las redes sociales hablamos de Instagram hoy me gustaría darle esta pregunta a Bricia todo depende de la marca que tú tengas yo diría que depende de la estrategia no funciona por ejemplo para nosotros no es algo a lo que yo le dedico atención yo creo que yo voy a colocar post en todos los canales pero yo escojo enfocarme en dos que son Instagram y TikTok porque eso trabajan para mí ahora mismo funcionan conmigo pero yo no personalmente no funciona para mi marca para mi restaurante lo utilizamos para ciertas cosas y funciona muy bien pero no funciona muy bien para la marca de michelada pero para el restaurante sí así que yo creo que hay que encontrar lo que estás vendiendo qué es lo que funciona a lo mejor algunas personas dicen hagas todo hazlo todo yo creo que eso también es una buena recomendación haz todo Instagram TikTok YouTube Twitter YouTube haz todos esos yo creo que idealmente sí tú puedes hacerlos todos pero creo que también hay un valor en darse cuenta cuál es el que funciona mejor y luego entonces apoyarte en el que funciona mejor me encanta esa opinión y creo que tenemos tantas preguntas tan buenas porque este tema motiva a las personas hay muchas ideas que se generan pero desafortunadamente no tenemos suficiente tiempo y una hora no es suficiente tiempo pero hubo muchos recursos maravillosos muchas gracias a Bricia López y Roberto Martínez por ser nuestros conferencistas sorprendentes gracias a todos por participar gracias a la fundación Pépsico y a nuestros aliados Impacto incluyendo Allies for Community Businesses Prospera y Lift Fund y gracias a todos los emprendedores que ayudaron a que esto sea muy bueno y útil y deseamos que sus negocios prosperen que tengan un muy buen día